Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, varias mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. El criminal fue llamado el Estrangulador de Boston, un asesino en serie que irrumpía en las casas y mataba a las mujeres que había en ellas. Se le atribuyeron un total de 13 asesinatos, otros que ocurrieron por esas fechas fueron achacados a imitadores. Lo que se sabía de él. Las víctimas del Estrangulador eran todas mujeres. Este criminal no abría cerraduras, no rompía ventanas, al parecer era dejado entrar por las propias víctimas. Los crímenes ocurrían a plena luz del día. Nunca hubo señales de lucha. La policía se encontraba desconcertada, debido a que no tenían un sospechoso, y había algo raro en todo el caso, a pesar de que las víctimas eran abusadas y estranguladas, había detalles que diferenciaban un caso del otro. Veamos la historia. La primera víctima fue Ena Slasers, de 55 años, quien fue estrangulada con una parte de su bata de baño y luego abusada, hecho ocurrido el 17 de junio de 1962. Luego de esta ocurrieron los siguientes crímenes, donde fueron estranguladas y abusadas, con la diferencia de que en algunos casos hubo apuñalamiento, golpes o mutilaciones. El último estrangulamiento, ocurrió el 4 de enero de 1964, iba a motivar un giro decisivo en el caso. La víctima, Mary Sullivan, de 19 años de edad, fue la más joven de todas y los detalles de su asesinato los peores, pues había sido abusada con un objeto contundente. Alrededor del cuello tenía una media y dos bufandas de colores chillones anudadas con un gran lazo bajo la barbilla. Entre los dedos del pie izquierdo había colocada una tarjeta navideña de colores llamativos en la que decía, ¡Feliz Año Nuevo! La policía encontró también un pequeño fragmento de estaño, como los utilizados para proteger una película fotográfica. Este dato sugería que el estrangulador pudo haber fotografiado la escena para tener un recuerdo de su obra de arte, antes de salir del apartamento de Sullivan. Controversias Entre los detalles de los crímenes Se pudo saber que el 14 de junio de 1962, cuando el estrangulador se cobró su primera víctima, en Aeslacers. A tempranas horas de ese día, un equipo de pintura estaba trabajando en su apartamento. 16 días después, el mismo equipo de pintura llegó al edificio de apartamentos de Helen Blake, la cual se convirtió en la víctima número 3. Un investigador del caso dijo que la conexión era obvia, ya que dos de los miembros del equipo de pintura, no pudieron aclarar dónde estaban al momento de los asesinatos, sus coartadas no pudieron ser corroboradas por su jefe o por sus compañeros de trabajo. Y esa era una conexión inusual. Este investigador señaló que la policía también tenía un sospechoso para la víctima número 6, Sophie Clark, de 20 años. El sospechoso en este caso fue visto entrando a su edificio de apartamentos. También fue visto huyendo de ese lugar con mucho apuro, cubierto de sudor. Era conocido como su exnovio. La policía identificó al hombre y se enteró de que había salido con Sophie más de una vez. Le hicieron pruebas de polígrafo en dos ocasiones distintas y, según las autoridades, falló en ambas. Sin embargo fue dejado libre. La víctima número 7 era Patricia Bisset, de 23 años. En este caso, la policía también tenía un fuerte sospechoso. El jefe de Patricia, el hombre que descubrió su cuerpo. El agente policial hizo parte de su propia investigación sobre su asesinato. Los detectives descubrieron que Patricia Bisset estaba teniendo una aventura con su jefe felizmente casado, en el momento en que fue asesinada. En el informe de su autopsia. Mostraba que tenía un mes de embarazo cuando murió. No solo había un motivo, también había un sospechoso allí. Albert Henry de Salvo fue arrestado a fines de 1964 y acusado de varios cargos de asalto, robo y delitos sexuales. Debido a que era ampliamente conocido en el medio delictivo como un violador. Luego confesó haber matado a 13 mujeres entre 1962 y 1964 y ser el estrangulador de Boston. Al momento de su exposición, se encontraba compartiendo celda con George Nasser, un criminal de oficio, condenado por homicidio. De Salvo fue declarado culpable de los delitos menores en 1967, con una sentencia de cadena perpetua, pero nunca fue acusado de los asesinatos. Aunque conocía algunos detalles de los crímenes, faltaban pruebas, aparte de haber ciertas contradicciones en sus relatos. Algo que creó cierto escepticismo, que permanece hasta el día de hoy entre algunos, de que él fuera el culpable. Lo que se dijo de este infame criminal, es que quería ser el estrangulador de Boston, por una supuesta recompensa, por una parte, y por la otra que quería la fama de ser ese asesino serial. También se comentó que Nasser lo manipulaba en cierto modo. Algunos datos. En algunos casos robó joyas o dinero de la víctima, y en otras ocasiones no. Un dato extraño. El asesino en algunos casos, dejó las víctimas sobre la cama, boca arriba o boca abajo, en una posición rara, como imitando la posición del parto, y remataba la puesta en escena haciendo un moño con la prenda usada para matarlas. Como quien baja el telón al final de un espectáculo. Según Eames Robbie, ex psicólogo de prisiones que interrogó a De Salvo y a su compañero de celda George Nasser, condenado a perpetua por asesinar al encargado de una estación de servicio, este escribió en su informe. Nasser fue un asesino misógino y psicopata, y es un sospechoso de esos crímenes más que el mismo De Salvo. La precisión del relato de De Salvo no fue el resultado de su asombrosa memoria, que registró todo lo publicado por los diarios. Y dos de sus víctimas tampoco porque en esos departamentos se encontraron colillas de cigarrillos mentolados marcas Alem con signos de haber sido apagados muy poco antes. Aproximadamente la mitad de los investigadores creían que De Salvo era el estrangulador, mientras que la otra mitad no estaba segura. La confesión de este se filtró a la prensa y apareció en varios periódicos. Como resultado, dos mujeres se presentaron. Una era sobreviviente de un posible ataque de estranguladores, mientras que la otra era vecina de una de las víctimas y testigo ocular. El 20 de marzo de 1965, las llevaron a Bridgewater para ver si reconocían a alguno de los reclusos. Sorprendentemente, reconocieron a Nasser, no a De Salvo. Después de seis años de prisión, Albert de Salvo, pidió que lo trasladaran a una celda de la enfermería de la prisión, para que pudiera estar aislado de los demás reclusos. Allí fue encontrado muerto de varias puñaladas el 26 de noviembre de 1973, el mismo día que le dijo a su psiquiatra, Eims Robby, que le iba a contar la verdad sobre los asesinatos. Un ex-provelador, dijo en un momento, están utilizando diferentes patrones sobre los asesinatos del estrangulador de Boston que es inconcebible, ya que todos estos comportamientos no podrían caber en una sola persona. En 2013, una prueba de ADN, confirmó que De Salvo mató a Mary Sullivan, pero esto no garantizaba que fuera el asesino serial mencionado. El Dr. Robby dice que De Salvo tenía memoria fotográfica, y que era posible que hubiera visitado los apartamentos de las víctimas, o tal vez solo estaba repitiendo lo que alguien más le había descrito. Entonces Robby comenzó a creer que el amigo de De Salvo, George Nasser, estaba involucrado de alguna manera y estaba aprovechando que este primero quería notoriedad. Finalmente todo terminó con la muerte de De Salvo, y nunca sabremos si realmente fue el estrangulador de Boston. Hasta aquí este relato, si te gustó el video te pido me regales un like, y sigamos compartiendo más contenido similar. Hasta la próxima. ¡Gracias!